Te mando un abrazo y feliz día, Adrián. Igualmente para vos, Petit. Un nuevo ganador del Telefunken. Qué suerte, ¿eh? Y hay que participar, hay que pensar que uno puede llegar a ganar. Es momento de darle una mano a la gente. Alguien está en el teléfono. ¿Alguien está en el teléfono? Sí. Sí. ¿Alguien está en el teléfono? Alguien está en el teléfono. ¿Hay alguien en el teléfono? Alguien está en el teléfono. ¡Hola! Hola, Petit. Hola, ¿quién sos? Pato. ¿Pato? Pato. Pato, Petit. Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Pato. Petit, Petit. Digo, Pato. ¿Cómo estás, Pato? Bien. Un poquito nerviosa. ¿Estás nerviosa? No te preocupes. No te preocupes. Porque yo te voy a cuidar, Pato. Ten calma. Yo te voy a cuidar, Pato. Venga con nosotros. ¿Cuántas veces te dijeron eso en la vida? Tengo coraje para llamar, pero bueno. Bueno, coraje es lo que hay que sacar a relucir cuando uno necesita una mano. Así que, Pato, hablame un poco más fuerte, por favor, Pato. Acercate al teléfono. Bien. Si fueras tan amable. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se escucha perfecto, Pato. Ok. Viste que yo levanto la voz para que vos también levantes la voz. ¿Cómo estás, Pato? Bien. Ahí está, perfecto. ¿Viste que funciona siempre? ¿Necesitás una mano hace mucho tiempo? No, mucho tiempo no. Relativamente un mes, más o menos. ¿Un mes? Sí. Hace un mes que necesitas esta mano. Y nosotros te vamos a solucionar esto en 30 minutos. Bien. ¿Y cómo sabés? Porque le vamos a dar una mano a la gente. En este caso, Pato es la gente. Pato. Pato. Sí, Pato. Bueno, está bien. Pato, todo comenzó. ¿Estás ahí? ¿Pato? ¿Hola? Hola, sí, Pato, ahí está. Todo comenzó. Bueno, todo comenzó el 13 de junio. ¿13 de junio? ¿Un mes y un día? Sí. Oiga. Bien. Ese día... ¿Qué pasó el 13 de junio? Me daban de alta, había salido de una cirugía. Bien. ¿Estás bien, Pato? Sí, bien, bien. Bueno, muy bien, me alegro mucho. Sí, ya nada complicado. Bueno. Me surgieron algunas complicaciones y bueno, me tuvieron que volver a internar, estuve tres días internada y bueno, una situación con, este, que no se sabía muy bien qué era lo que pasaba y bueno, me tenía bastante... Preocupada, claro. ¿Cómo? Irritable. Irritable. Está bien la definición, porque uno se pone nervioso, se pone nervioso, impaciente, muy ansioso, uno quiere saber qué tiene y qué también quiere curarse, ¿no, Pato? Ajá. Ajá, y estabas irritable y estabas internada. Estaba internada hasta ese día, que justo ese día era el cumpleaños de mi hijo y bueno, le pedí a los médicos, por favor. ¿Le pediste a los médicos, por favor, que te den de alta? Sí, porque era el día del cumpleaños de mi hijo. Ah, bien, perfecto. Y mi hijo estaba en la casa de mi papá, mi papá lo estaba cuidando y yo estaba internada. Sí, en la casa de su abuelo, entonces. De su abuelo, bien. ¿Tenés un solo hijo, Pato? Sí, tengo un solo hijo. Ajá, bien. ¿Qué edad tiene tu hijo, Pato? 11 años. Bien, ¿un adolescente? Sí. Bien. ¿Se te está complicando? Sí, un poquito. ¿Ya tiene celular? Sí, pero limitado, muy limitado. Muy bien, muy bien, Pato. ¿De dónde sos? Solamente para llamar a su papá y hablar conmigo y nada más. Bien, perfecto. Sigamos, Pato, entonces. Estabas en que tu hijo estaba con tu papá. Con el abuelo. Lo estaba cuidando el abuelo. Y vos le pediste a los médicos que te den de alta porque es el cumpleaños de mi hijo. ¿Qué voy a hacer acá internada? Claro. Bueno, mientras yo estaba internada, mi papá, la esposa de mi papá, mi hermana, organizaron una torta para celebrar el cumpleaños de él en ese momento. Bien, o sea que tenemos a tu papá que no está casado con tu mamá hoy día. No, mi papá se separaron cuando yo era niña. Ajá. Mi papá se casó, tuvo dos hijos más, mis hermanas, y mi mamá, por su lado, también, que tuvo otros hijos. Y somos una familia muy grande. Bien. Nos llevamos todos muy bien. Está muy bueno eso, ¿no? Los tuyos, los míos, los nuestros. Muy unida. Bien. Muy unida. Bien. ¿Quién te cuidaba vos cuando estabas internada? Mi pareja, también estaba mi mamá, mi papá, toda la familia. Bien. Vamos a cuidar a Pato, vamos a turnarnos. Bien. Estuvieron todos, siempre estuvieron todos. Dale, sigamos, Pato. Bueno, entonces ese día me dan el alta, me vengo para casa con mi papá, me trajo. Bien. Y bueno, al rato empiezan a venir por el cumpleaños de mi hijo. Bien, ese cumpleaños que estaban organizando mientras vos estabas internada. Muy familiar, éramos solamente los más allegados. Bien. Y bueno, se dio que mi estado, yo estaba como irritable, como te decía, yo había tenido varios episodios de enojos y peleas, digamos, porque estaba complicada yo. El día del cumpleaños de tu hijo, atención con esta pregunta. El día del cumpleaños de tu hijo, en tu casa, ¿no? Sí. ¿Está invitado su padre? Sí, el papá estuvo. Siempre, en realidad, siempre los cumpleaños los hacemos en conjunto. Justo quedaba ese cumpleaños que pensábamos hacer algo al siguiente sábado. Sí. Pero, como yo estaba internada, quedó todo sin resolver, digamos. Y después, con lo que pasó ese día, después del cumpleaños, salió perdiendo el enano y no se dio. Bien, pero el papá va a saludar, ¿no tenés una buena relación con el papá de tu hijo? Sí, excelente. Bien. Y a la hora de relacionarse con tu nueva pareja, ¿no tenés problemas? ¿No hay celos? No, 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 no. Para nada. Sigamos adelante, entonces. Para nada. Pato, estábamos en el cumpleaños. Sí, y bueno, con mi hermana surgió un intercambio de palabras que tuvimos. Muy normal en nosotras porque somos muy temperamentales y bueno, surgió un intercambio de palabras con mi hermana y bueno, yo la verdad que me fui un poco de mambo y no sé si, no quiero excusarme, pero seguramente en el estado que yo estaba reaccioné mal y hice algo que después de grosero estuvo mal. Le tiraste la torta de cumpleaños en la cara. No, 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 para tanto no. Pero qué lindo hubiese sido, ¿eh? No hubiese estado divertido, por lo menos tu hijo se iba a divertir, ¿no? Dale. Bien, te mandaste una macana que no sé si la querés comentar. Sí, estábamos discutiendo, pero una discusión cortita y me ganó la impotencia y la empujé. Le pasa a todo el mundo. A tu hermana, gente grande, Pato, ¿qué edad tenés? 36 años tengo, pero no sé qué me pasó en ese momento, me saqué, no sé. Horrible, horrible, me siento hiper avergonzada. Viste que a veces pasa que uno pierde... Muy calentita. Claro, también. Soy muy impulsiva, yo lo sé, debo reconocerlo que soy muy impulsiva. Bien. Y bueno, en esa situación... Y empezaron a tirarse el maní salado. No, por favor. Volaban los sándwiches. Mi papá estaba presente en ese momento y bueno, y él actuó como un papá, ¿no? Ajá. Que hizo... Tranquil. Enseguida se paró y me puso a mi lugar. Ahí está, perfecto. Y está muy bien eso. Entonces, bueno, y yo ahí me fui contra mi papá. Y le dije cosas feas. ¿Cómo que te fuiste contra tu padre? Sí. Pero él trató, él se puso al lado de tu hermana o trató de apaciguar los ánimos y de calmarse. Mi papá es un calentón, ¿viste? De tal palo te la fija. Uy, Dios. Sí. Bueno, entonces resulta que yo le hablé mal porque no me gustó la actitud que él tomó. Sí, todo esto en tu casa, en tu casa, en el cumpleaños de tu hijo. En el cumpleaños de mi hijo, tétrico. Horrible. Sí. Esas eran las sorpresitas del cumpleaños, nene. Sí. Feo, feo. Aparte habla muy mal de una familia que somos hiper unidos y que siempre estamos en las buenas y en las malas. Bien. Seguramente se haya dado porque yo no estaba muy colocada en los ejes que tenía que estar. Estaba bastante ira con todo lo que se ha pasado. Bien. Sé que hay algunas. Pato, cuando viste que tu viejo trató de calmarlas pero que, bueno, vos sentías que se había puesto contra vos. Él se vino contra mí y me dijo, ¿no? Le levantes la mano a tu hermana, te lo pido por favor, y me tomó de un brazo y para mí eso fue terrible. Eso hacemos los padres. Sí, tal cual. Claro. Yo voy fríamente y lo comprendo, me pongo en su lugar y él actuó como un papá. Claro, trató de poner calma con autoridad, ¿no? Exacto. No, 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 tampoco la trompeó. Sí, no, la agarró el brazo. Está bien. Él es toda autoridad. Mi papá es un hombre muy estructurado. Impone autoridad todo el tiempo. Está muy bien. Bueno, entonces, por eso me siento tan mal porque yo lo adoro a mi papá y le dije algo muy feo. Ah, o sea que cuando vos sentiste que realmente, bueno, se había puesto contra vos, porque eso es lo que vos sentías, ¿reaccionaste también contra él? Sí. ¡Uh! Bolón, ¿quién puerta, eh? Sí. Se peleó con la hermana, se peleó con la hermana, se peleó con el padre. Y ya salieron los celos y le eché en cara. Uy, ¿qué le echaste en cara? Sí, andá con tus otros hijos, Facundo y Andrés, que son mejores que yo. Uy, tus otros, los nuevos, ¿no? Los nuevos hijos. Claro. De la nueva familia. Son divinos, mis hermanos. No sabés lo que son, Peti. Son divinos, divinos, divinos son. Pero, esto lo tenías... Esto es obvio, obvio. Esto lo tenías guardado, ¿no? Sí. Bien. Es que con mi papá no venimos teniendo la relación que tuvimos siempre. Las cosas han ido cambiando mucho y nos ha costado volver a tener la relación que teníamos antes. Yo te puedo decir que yo a mi papá, papá es que hace dos años que no le doy un abrazo espontáneo como lo hacía, lo solía hacer siempre. ¡Oh, la pucha! Hace mucho que no. ¿Y por qué crees que no le das un abrazo a tu padre como hace tiempo no...? Sí, porque hay ciertos rencores. No es rencor, pero no hay problemas, situaciones... Actitudes. Sí, que bueno, que ni él está conforme de repente con mis decisiones o con mis pensamientos y yo tampoco con las velas en sus reacciones de repente. Y bueno, entonces quizá haya jugado en contra también esos resentimientos de antes. Pato, todo eso acumulado hizo que vos te pelearas con tu hermana y que te pelearas con tu padre. Eso fue el 13 de junio de este año. Del 13 de junio de este año a hoy, un mes y un día. Mira, ¿cuál es la relación que tenés con tu viejo? Con mi papá no hablé nunca más desde ese día. ¿No se volvieron a hablar? No, yo sé que él pregunta por mí porque siempre está comunicándose con mi pareja. Sí. Preguntando cómo estoy, cómo he salido de la operación. También la esposa de él y mis hermanos, estamos en contacto siempre. Y es lo mejor de las relaciones. Pero con mi papá, ni él no ha escrito más, ni yo le he escrito, ni hemos hablado, ni nos hemos visto. Y el domingo es el día de él y sabés que los días del padre en casa de papá es una fiesta. Todos los días del padre pasamos re bien, vamos a pasar el día con él, nos gusta cantar, nos gusta bailar. Hacemos una fiesta, la pasamos re bien. Y es una pena que este año, por mi culpa, esté... Porque yo ir voy a ir a ver a mi papá, a saludarlo, a decirle feliz día, papá, y te quiero mucho, voy a estar. ¿No lo ves hace un mes? ¿No lo ves hace un mes? No. No, pero no quiero, va a ser como que, como que va a estar diferente la situación. Y es una pesa, me da la pena tremenda. Es que vas a ir a saludarlo porque vos en el fondo, y no solo en el fondo, vos lo querés, él también te ama. Pero hay una tirantesca que hay que arreglar antes, Pato. Es el motivo por el que te llamo. Hacer una previa, no sé, para él. Sí. Pato, ¿tus hermanas o tus hermanos han tratado de acercarte? ¿Te volviste a hablar con tu hermana con la que tuviste ese problema también, cuando la empujaste, ese tipo de cosas? Bueno, mirá, con mi hermana, al otro día de lo que pasó, en ese día le escribí un mensaje y le pedí disculpas por lo que había hecho, que había estado mal y que me perdonara. Bueno, ella no me contestó el mensaje. Y días después, a la semana, más o menos, me la crucé en una situación y, bueno, nos saludamos. Y me pregunté cómo estaba, ella me preguntó cómo estaba, saludo a mis sobrinos divinos. Y, bueno, ahí está. Y de ahí no hemos hablado más nada, pero nos saludamos muy bien y nos hablamos muy bien. O sea que no tenés problemas con tu hermana hoy. No, Peti, yo no tengo problemas con nadie. Yo lo que quiero es pedirle disculpas a ambos, que me disculpen, que me perdonen, que me sepan entender. Bueno, pero con tu hermana está arreglado el tema. Sí, 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 está arreglado. Llamemos a tu padre. ¿Cómo se llama tu papá? Alberto. Hay que llamar a Alberto para que te perdone, para disculparte en realidad, ¿no? Sí. ¿No pudiste hablar con él en este mes? No lo viste tampoco, sí lo viste. Me cuesta tremendamente, me costó escribir o decirle algo porque la verdad estoy bastante avergonzada por lo que pasó, lo que hice. Mi papá es un... Es un señor. Es como... Hay mucho respeto. Tenemos una buena relación, pero hay mucho respeto. Y yo, la verdad que me falté el respeto mal. Y nunca es tarde para reconocerlo, para pedirle disculpas, sobre todo cuando se acerca el Día del Padre. Sí. Alberto, ¿qué edad tiene? ¿Alberto? Sí, Alberto. 55, 55, 55 cumple... Creo que casi segura que 55 cumple los 56 ahora en el Día del Padre. ¿Sos la mayor, Pato? Sí, soy la mayor de mis hermanos, la que da el mal ejemplo. Justamente, ¿no? Lo mayor. ¿Alberto trabaja hoy día o es jubilado? Sí. ¿Trabaja y está casado con su nueva pareja? Sí, su nueva pareja hace 21, 22 años. Claro, o sea que... 25 años. ¿Con la nueva pareja de tu papá tenés entonces una muy buena relación? Muy buena, excelente, con todo. Muy buena. Pato, hay que llamar... Sí. Un tiempo ahí que estuvimos medio distanciados, pero sin haber intercambiado opiniones ni nada. Solamente él mantuvo cierta distancia porque no aceptaba mi situación. Y bueno, también es entendible. ¿Qué situación no aceptaba? Y bueno, Peti, yo soy lesbiana. Va a ser dos años que vivo con una mujer. Y a él le cayó muy bien después de que yo viví 14 años con un hombre, ¿no? Y bueno, y que tenía muy buena relación con el papá de mi hijo y bueno, y a él le costó aceptarlo. Le costó, le costó. Pero bien ahora, con mi pareja, hay una muy buena relación también. Está todo bien, pero creo que aún le sigue costando. Por eso... Debe ser quizás difícil de entender, ¿no? Quizás no le debe costar, pero capaz que es difícil de entender para él cómo se te ha despertado otra cabeza, otra forma de ver la vida y el sexo, ¿no? En realidad no es otra cabeza. Peti, es la misma. Es la misma de siempre. Pero, ¿sabés qué? Dale, contanos. Yo siempre, toda la vida, yo siempre quise que mi papá, principalmente, se sintiera orgullosa de mí. Y toda la vida viví para... Haciendo el escaso, lo que me decían. Si bien tuve una etapa de adolescencia muy rebelde y también seguramente era rebelde por la situación que me tocó vivir. Pero, este, tuve una infancia difícil con problemas. Porque vos, aún estando con un hombre y habiendo formado una familia, vos te sentías lesbiana. ¿Eso es lo que querés decir? Sí, sí, toda la vida. ¡Ay, la puta! O sea que... En realidad, yo nací con una enfermedad que se llama síndrome de retención a los andrógenos. Y bueno, nací, nací como varón. Y, este, y al año y medio, los médicos me dijeron que me tenían que cambiar de sexo. Y resulta que mi papá me dolió muchísimo y nunca lo pudo superar. Nunca, nunca. Entonces, este, cuando, cuando yo, este, me casé y viví una vida hétero, digamos, como que él estaba feliz de lo que había pasado. Porque ellos sufrieron mucho y podían haber, podían haber pasado muchas cosas conmigo. Y bueno, este, y fue muy difícil para él. Muy difícil, es un tema que él no lo puede hablar, nunca lo pudimos hablar, porque él está bloqueado. Con ese tema está bloqueado. Y entonces, este... Tu enfermedad debe ser una enfermedad muy rara en el mundo, ¿no? A ver, rara no, me refiero a que pocas personas en el mundo deben tener... Cada 20.000 niños nacidos, vivos, o sea, un caso así, este, y bueno, justo me tocó a mí. Uh-huh. Nací, este, de esa manera, este, en un momento del embarazo de mi mamá se detuvo el proceso de masculinización y, y, este, y bueno, y adopté el sexo por defecto, que es el femenino. Sí. Y, y bueno, eso me llevó todo un tratamiento siempre, y bueno, yo de esto me vengo a enterar, a los 24 años de edad, este... Ah, o sea que no, tus padres no te iban informando ni tampoco te, te contaron un poco la historia que tenías. No, no, nunca. Ellos, este, siempre taparon todo eso, me lo ocultaron porque los médicos decían que era lo, lo correcto. Ellos siempre hicieron lo correcto en base a lo que les decían los médicos. Hoy por hoy la ciencia está mucho más avanzada y se les pide a los padres que, que los niños sepan, incluso hasta a veces se espera a una edad prudente como para definir un, un sexo y que lo quita, este, decidir la misma persona. En aquellos años, este, las cosas se dieron así y bueno, ellos tuvieron que hacer lo que decían los médicos. Y, este, yo no les reprocho nada ni nada, pero, este, yo viví toda la vida, este, tratando de hacer lo que ellos me decían. Yo era, internamente siempre me comporté como un varoncito, digamos. Este, siempre, por más que yo sea muy femenina, muy, muy nena. Sí. Este, internamente, soy un varón. Funciono como varón, pienso como varón. Y, bueno, a él le... ¿Vos te diste cuenta de esto? Toda la vida, siempre. Toda la vida. Ahora... Desde que tengo un ser razón, sabes que algo, algo pasaba, algo diferente había en mí. Y si pensás como varón o actuás como varón, más allá de ser femenina, ¿cómo te animaste a encarar una relación de pareja con un hombre, tener hijos, tener familia? ¿Le contaste alguna vez a tu pareja, le contaste alguna vez a tu esposo el problema o la situación que tenías? Es que la vida que tengo hoy se la debo a él. Él fue el que me ayudó y me impulsó para que yo pudiera vivir lo que necesitaba vivir. Nos vivimos juntos. Nosotros nos casamos muy jóvenes y, bueno, yo a los 24 años me entero de todo esto y se lo cuento. Y después lo empezamos a hablar entre nosotros y, bueno, yo le confesé que a mí toda la vida me pasaban cosas con mujeres. Y él me dijo que ya lo había notado, que no se había dado cuenta y que, bueno, que él me apoyaba y, bueno, y ahí fuimos llevándola, fuimos, sufrimos mucho los dos porque fue difícil hasta que... ¿Qué fue lo más difícil? Cuando decís fue difícil, ¿a qué te referís con lo más difícil? Y fue difícil, este... Quizás, dar, dar, bueno, la separación, pero quizás... Tomar la decisión de cambiar de vida, eso fue difícil. Dar el paso de cruzar esa línea. Claro, eso fue muy difícil, por mi hijo, por él, porque los demás no tenían la culpa de lo que me pasaba. Y hoy sos, hoy, hoy sentís, hoy sentís que estás en el camino correcto y que sos feliz. Hoy vivo plenamente, hoy vivo como creo que merezco vivir. Bien, Dí. Pato, no te podés imaginar la cantidad de mensajes que te felicitan, te saludan y hasta te admiran por la sinceridad, Pato. ¿Sabés por qué? Gracias. ¿Sabés por qué lo cuento, Peti? Porque quizás hay muchos casos como el tuyo. Y me encantaría poder ayudar a alguien, alguien que esté escuchando y que tenga un hijo o que tenga... o la persona misma que haya pasado y se quieran comunicar. Hay un grupo de ayuda para estas personas. Bien. Porque sabés que cuesta mucho poder hablarlo. Y yo estoy dispuesta a ayudar. Si alguien quiere, yo puedo dejar mi número. Si alguien se quiere comunicar... Genial, Pato. Genial. Ahora, vamos directamente a lo que realmente necesitamos. Hay que hablar con tu viejo. Sí. Para poder celebrar el Día del Padre el próximo domingo. Sí. Pato, vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. Sí. Pato, ¡vamos a llamar a Alberto! 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 Pato hace un poco más de un mes que no se habla con su padre El padre es calentón y ella es impulsiva Discutieron Pero la historia de vida de Pato es increíble y muy rica Y merece celebrar el día del padre de la mejor manera Y ahí vamos a llamar a Alberto Suena ¿Hola? Alberto ¿Hola? Alberto, ¿cómo te va Alberto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Sabés quién te habla? Sí, aparentemente parece Petinati ¡Claro, Alberto! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Petinati? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos Alberto? Bien, acá descansando con mi familia Bueno, muy bien ¿Descansando, escuchando la radio o no estabas escuchando? Vos sabés que por lo general sí la escuché La verdad que hoy no te digo la verdad porque en realidad no estaba escuchando la radio Bien, Alberto Entonces, quizás sea mágico esto que habitualmente escuchás el programa y hoy no lo escuchaste No, porque por lo general es cuando vengo de trabajar en el autoveco escuchándolo, ¿viste? Pero a veces cuando ya llego a casa, ¿viste? Llega medio la hora de informar, nos quedamos un poco tomando el mate con la patrona Muy bien, me parece muy bien, Alberto Estás perdonado igual, ¿eh? Pero te perdiste una historia riquísima Te perdiste la historia de una persona muy especial Muy agradable en el trato Muy sana Muy inteligente Con un corazón muy grande Qué importante ¿Sí? Y creo que conoces a esa persona ¿Sí? Sí Creo que conoces a esa persona Puede ser, conozco muchas personas con el corazón muy grande Soy de mirar esas cosas justamente Ajá Bueno, pero ¿estás con tu mujer ahora en este momento? Exacto, sí Tu mujer te debe amar, hace muchos años que estás Sí, sí, sí Con ella Bueno, pero quiero contarte que la persona que está en la línea Te ama Te ama Te ama Es que me dejaste de lado Es una mujer ¿De qué? Y te ama Es una mujer y me ama Y no es tu mujer Y no es mi señora Y no es tu señora Alberto, tengo en la línea una mujer que quizás Lo primero que quiera decirte es Te amo en la línea a partir de este momento Sí Hola Hola, sí Alberto, vas a escuchar esta voz Sí Que seguramente tiene algo para decirte Sí ¿Podés hablarle a Alberto, por favor? Hola, pa Hola, hija No tenía que llegar a esto No era necesario No era necesario Pero hace un mes que no se habla No tengo nada que perdonarte, hija No nos hablamos, pero siempre te quiero con toda el alma No te preocupes por eso Jamás vas a dejar que papá no te quiera Eso no te preocupes Siempre me vas a tener Por eso ella está ahora en la línea Porque sabe que la querés Y que la amás Sí, claro Claro Pero Querés que te diga lo que dijo, Alberto Está avergonzada de lo que pasó Por el día de hoy Bien Está avergonzada de lo que sucedió, Alberto Sí Pato, ¿por qué voy a hablar yo? Hablale vos No, papá Yo estuve re mal Con Karol Contigo Incluso con Facu y Andrés también Los adoro a todos Los quiero un montón Y bueno, no sé Estaba mal Y reaccioné mal Y lo que más me duele Es que te falte el respeto Eso me siento muy avergonzada de eso Y bueno Le contaba a Peti Lo que son Los días del padre En nuestra familia Cómo lo vivimos Y que este año Por mi culpa Iba a ser diferente Sí Yo te esperaba, Iguanín Yo te esperaba Yo Y Pato iba a ir Y Pato Nos contó que iba a ir Pero No quería No quería aparecer Con esa frialdad De De no hablarse con vos Desde hace un mes Sí Y ya sabe que Que con Solo nomás una palabra Que me diga Yo ya estoy ahí O Si me necesita Estoy Siempre voy a estar Para lo que sea Para lo que sea Y ella también Creo, ¿no Pato? Sí, claro que sí Sí Claro Claro que sí Pato, ¿qué querés decirle a tu papá? Nada, papá Que Que te quiero un montón Y que Que te adoro Que Le decía a Peti Que Hace Como dos años Que no Que no te doy un abrazo Espontáneo Así como Como antes Que teníamos Una relación Mucho más cercana Y este Yo sé Que a vos Te cuestan las cosas Te ha costado Mis cambios Y Y lo aceptás O no Pero no me No me haces sentir mal Por eso Este Me acompañás Y estás al lado mío Como siempre Este Pero me encantaría Que podamos volver a tener La relación que teníamos antes Así Mucho más cercana Este No sé Quizás yo por la situación También Y con Un poco De De vergüenza También Que me Me ha alejado un poco Y No está bueno Se siente la falta Y Este Y bueno Y ese día Que Te lo quiero decir Quiero que lo sepan Mis hermanos también Que Ellos son divinos Yo los adoro Son Son divinos los dos Y Y estuve mal Porque me salió como Los celos De 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 hermana Y de hija Y este Que Que de ellos Yo siempre Dice que vos Te sientas orgullosa De mí Y yo te escucho hablar Como hablás de ellos Que Estás tan orgulloso De ellos Que Y yo también Como hermana Orgullosa De De ellos Y este Y yo quiero que te sientas Orgullosa de mí También Y bueno Siempre Estaba Felosa Y Y Reaccioné mal Y Los nombré a ellos También Que no tenían Nada que ver Este Si No te preocupes Siempre Vos estar orgullosa De ellos Siempre Vos estar orgullosa Siempre Hay algo Que siempre Si tuviera la pato Es la forma Que lo hace la pato Si tuviera la pato Para papá Siempre va a estar la pato Va a estar Estefany Va a estar Andes Va a estar Paco Son Para mí Son todos iguales Con la diferencia Que tienen Diferentes edades La tratás De diferente forma Es ahí Y yo tuve Con ellos Con ellos He estado todo el tiempo Con ustedes No he podido estar Por diferentes circunstancias De la vida Pero En realidad Ustedes saben Que lo único Que me dedico Es solamente A ustedes A lo que sea Lo que necesiten Siempre estoy Siempre estoy Al lado de ustedes Y ni que tal vez Cuando No lo tengo Me sienta muy mal Ni que tal vez Que sí Digo Sé que está Que llegaste a esto Que no No tendría Porque realmente Sabés que papá Siempre va a estar Alberto ¿Sabés cuál es El mejor regalo Del Día del Padre? Ya está Ya está Este es el mejor regalo Este es el mejor regalo Ya está Suficiente Suficiente Nos vamos a tomar Unos whiskeys El domingo Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere Quizás el mejor regalo No sea este Quizás este sea Aquí está Está llorando Mi señora Y mis hijos Sintiéndose mal Realmente Alberto Quizás este sea El primer regalo Pero el segundo Seguramente sea Un gran abrazo Entre los dos Si Y el tercero Una charla sola Que merecen Creo Si, si Por supuesto Por supuesto Por supuesto Aunque yo tengo Con mis hijos Por lo general Digo Lo perdono todo Y nada más Lo único que quiero Es que estemos juntos Y nada El resto todo Papá todo lo puede Eso ni qué tal Ellos saben que es así No hay drama Pato el domingo Vas a ir a darle Un abrazo a tu padre Sí, claro Sí, claro Claro que te voy a cantar Sí, claro que sí Claro que sí Bueno, muchas gracias Peti Por favor Pato Que ese abrazo Sea el gran regalo Del domingo Sí, claro Y la charla pendiente Y la charla pendiente Sí, claro Alberto Feliz día del padre El domingo Bueno, igualmente Para vos Y muchísimas gracias Por esto, eh Muchas gracias Tremenda historia, eh Nos vamos Buen fin de semana Para todos Y feliz día del padre Para todos Disfruten del fin de semana Y disfruten de la familia Gracias El próximo domingo Aparte del día del padre Es la final Entre nacional Y defensor esporte Ya sabemos Quién va a ganar Buen fin de semana Feliz día del padre Chao, hasta el lunes